Pensaba, bienvenido a Polino, pensaba cuando te sumaba el tema de la pauta, ¿no? Estomás un café o no. Ya te hiciste amigos de verdad en el medio. Luciana Salazar es una de tus amigas. Luciana es amiga, Flavio es amigo, pero Flavio es amigo de antes, porque yo era amigo de las hermanas de Flavio. Cuando trabajaban en el circo las hermanas, cuando yo recién vine de Tres Arroyos a Buenos Aires, éramos como un grupete de amigos y Flavio era más chico. No mucho más chico porque se re aviva diciendo que somos viejos, ¿viste? No, qué viejo. Pero bueno, de ahí hay como una relación casi familiar. ¿Se lo puede felicitar? Ya, Flavio, yo no sabía si escribirle o no. Porque hablamos de la futura paternidad. Paternidad que ya es inminente sería, así que nada. ¿Pero se lo puede felicitar o no? Porque viste que a veces hay que esperar tres meses, no, ya se sabe. Esperemos que lo comunique él oficialmente, ¿no? Que lo diga, ¿no? Bien. ¿No? Buah, te la dejo pasar. No, está bien, está bien. Sí, pero por eso digo, con el tiempo no. ¿Cómo? Digo, porque hay que esperar tres meses. ¿Se puede ya saludar o sí o no? Solo eso. Yo creo que sí. Bueno. Yo creo que sí. Un besito. Un beso, Flavio. Felicitaciones. Te queremos. Sí. Y te hiciste amigos, de verdad, Flavio lo conocías de antes. Luciana la conociste entrevistándola, la conociste después. En realidad, Luciana me hago amigo en Chile, porque nosotros fuimos a trabajar a Chile juntos a un programa de televisión. Y viste, cuando te vas a otro país, te haces como amigo, porque vivíamos en el mismo lugar, hacíamos un programa dos veces por día. Y es muy buena gente, muy buena gente. También buena gente. Y bueno, pues mis amigos... Flavio, para mí es una de las personas más buenas, más maravillosas, más honestas. Bueno, yo todo el... Lo adoro. No, digo, no lo veo. Pero no por eso... Vos no nos conocemos demasiado. Pero todo el cariño que vos me despertás, lo tengo a través de Flavio. Porque Flavio, cada vez que hablamos, nos juntamos, hablamos de todo el mundo, hablamos muy mal de la gente, siempre, obviamente. Vos antes eras más malo, Polino. Hablemos de vos. Más malo, hablemos de mí. Eras muy malo. Arrancaste, digo, y por eso la pregunta de hacerte amigo con gente del medio, te puso más bueno, te cuidás, porque después te los encontrás, porque tu vida social hoy tiene que ver... Porque hoy pasaste a ser vos la figura. Hoy yo te entrevisto a vos. Claro. Vos antes eras solamente el que entrevistaba y decías todo y nadie te podía frenar una noticia. Hoy tal vez te cuidás, tenés noticias que no contás. En realidad, este año estoy cumpliendo 24 años todos los días en la tele. Me fui como reciclando, ¿viste? Primero hacía como chimento duro la cosa. Después me peleaba con la gente para hacerme famoso. O sea, yo me hice famoso hablando mal de Susana Jiménez. Digo, hace 20 años sí que Susana Jiménez estaba gorda, era como decir que vendía órganos, ¿viste? Oiga, si hice cualquier cosa de cualquiera. Era una denuncia tremenda. Bueno, entonces todo el mundo decía, uy, mirá, el que está con Lucho que habla mal de Susana. Y a partir de ahí me empecé a ser conocido. Y nada, después me fui reciclando. Evolucionando. Vas cambiando. No, pero viste que yo ahora casi ya ni cuento chimento. Yo soy como un estandapero del mundo del espectáculo. Lo pino, me río. Por decisión. Sí, porque me parece que soy bueno, dice la gente, para reír, como para hacer algo entretenido. Y no me gusta el periodismo denunciante. Y no me gusta el periodismo extorsivo. Entonces, como, si yo tengo algo tuyo, no te voy a decir, ay, mirá que yo sé de vos. Nunca lo hiciste, Polino. Nunca, nunca. Pero estuve siempre cerca de gente que lo hizo. Entonces, como, hay cosas que yo no las quiero para mí. No, pues no es porque no me vengo a aprender que soy bueno, porque soy más malo que las arañas, digo. Si me toca defenderme, me defiendo. Pero me gusta divertirme. Me parece que la tele como que no resiste tampoco demasiado análisis. Más la farándula que tenemos, viste. Sí, pero fíjate, Polino, que las noticias hoy son tremendas. Y superan a la ficción. Hoy la realidad de lo que podemos contar, esas mal llamadas novelas. Porque son vidas, son personas que sufren. Se me ocurre el caso hoy de Gisela Bernal, ¿no? Sí. Que fue tremendo, me imagino, para todos. Para ella, para Ariel, para, digo, para todos los que... Ni hablar, ni hablar. Digo, en primer lugar, él. Pero no lo quería meter... Pero, digo, eso es tremendo. Antes, una noticia de ese tipo. Se conocía, se barría bajo la alfombra, nos hacíamos todos los sonsos. Digo, hoy se cuentan cosas tremendas. Salen a la luz. No, se decía, cuando fue el tema de Cacho Castaño y Silva Peirú, yo me acuerdo que estábamos un verano en Mar de Plata, y saltó y lo contamos todos. Sí, lo hablamos. ¿Todavía quedan esos secretos que no se cuentan? Debe haber, supongo, sí, secretos. ¿De amoríos? ¿De amores? Qué sé yo, amantes. La verdad que estuvieron... También pasa eso. Hoy todos cuentan todo. Hoy cuentan todo y utilizan por ahí el... Con quien se acuestan también para chapear a veces. Que no es verdad. A mí me pasó con una chica que la quiere, que es muy conocida del ambiente. Ah, y ahora decís. Un día... No, después te lo digo en privado, para no quemarla, porque es buena gente. Me dice, me llamó el fulano de tal para hacer una prueba para la novela. Le digo, ay, qué bueno, decirle que sos amiga mía. Dice, no, si yo le digo que soy amiga mía, ella no me va a querer garchar y no me va a dar el laburo. O sea, claro. Digo, hay como toda una situación de que por ahí la gente chapea con quien está. Y por eso lo cuenta, para sacar todo eso, así también pasa, ¿no? La botinera que cuenta, ni siquiera cuenta porque se enamoró, sino porque quiere... Bueno, yo estando en este canal, no en la administración de tu marido y todo esto, porque yo hace 20 años que estoy acá. Acá había uno de los directivos de este canal. Hace como, no voy a decir la cantidad de años, un día yo estaba hablando mal... Le empezamos a sacar las cuentas. Estaba hablando mal de una chica y me dice, me viene y me golpea la espalda, yo estaba parado en un estudio grande y me dice, con ella no, que está conmigo. Y bueno, y pasa. Y me cayó la boca, obviamente. Yo, la verdad, me siento... Qué rubia. ¿Y de qué? Y de qué, qué, qué... 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 Ay, bueno, qué difícil. Y bueno, nada. Digo, pasa. No me estás contando nada, Poli, no te me estás guardando secreto. No, te estoy guardando nombres. No, secreto. Está bien. Bueno, me contás tu primer trabajo, me decía, me acuerdo absolutamente de todo. Tu primer trabajo, ¿cómo empezaste a trabajar en el medio? Yo venía, yo venía de España, yo me había, yo estaba de nuevo con la hija de Pivo Pescador y me había ido a vivir con Carmela a Madrid. Vine acá, no tenía laburo y una amiga mía me dijo si no quería ir a limpiar la revista, la oficina de la revista tal cual. Vale, entonces empecé a limpiar la oficina y ahí empecé como a, con dos dedos a practicar, a escribir y a leer la revista. Es genial, Polino, porque quedaba como mitos dando vueltas. ¿Sabes cómo empezó, Polino? Limpiando. Limpiando la oficina. Hay una amiga que te hizo la onda, ¿no? Sí, salía con el director, con el dueño de la revista. Ya tu amiga también. María San María es, por ahí algunos recordarán. Gracias. Y nada, sí, empecé limpiando. Y le pasaste el trapo a varios, mirá vos, ¿eh? Qué loco, el trapo. Bueno, y tu primera nota, tu primera entrevista, vos decís, empecé con el dedito a teclear, ¿a escribir para dónde? Para la revista tal cual. Era la revista tal cual donde yo limpiaba. Y un domingo... ¿Y cómo te tomaron la prueba? Deciste, ¿una nota de quién? Lo primero que escribiste, ¿de qué era? O sea, había que hacer una nota un domingo. Eran dos gemelas separadas al nacer que las había encontrado Sofobich. Y entonces las había encontrado Sofobich después de 40 años, dos gemelas. Entonces me dice, hay que hacer una nota de las hermanitas juntas. ¿Quién quiere ir que es domingo? El domingo no quiere laburar nadie, los que ellos están trabajando. Entonces me dice, si te anoto cinco preguntas, ¿no vas vos? Obviamente, yo estaba esperando ese momento, no lo veo. O sea, a mes, estaba con la escoba para ir. Bueno, y fui y hice la nota a las mellizas. Y me gustó, me salió bien, pero yo quería estar con los famosos. Porque yo, cuando vos sos del interior, viste que yo soñaba que estar en la tele, estar con los famosos. Porque el que vive en el interior, en un pueblo, se cree que los que estamos en la televisión somos felices. Yo me diga, viste que yo me diga que regalaban plata, que se vestían bien, que estaban barro. Y digo, yo quiero estar ahí. O sea, mi idea era estar en la tele. Me lo anoté, porque, y después me lo fuiste confirmando. Esperaba ese momento, cuando te lo dijeron, lo estuviste siempre. Y después dijiste, yo siempre soñé. ¿Crees en la metafísica de que sos el arquitecto de todo lo que lográs? Sí, no sé, yo creo que soy una persona que tengo mucha suerte, porque yo no tengo ninguna preparación. Yo nunca estudié nada, nunca nada. Entonces, como que tuve... ¿Le decís suerte o pensás que vos lo soñás, lo decías? No, yo tengo suerte y una gran capacidad de trabajo. Yo soy muy trabajador. No es solo suerte. Sí, sí, sí. No sé si tanto en los sueños, porque si no toda la gente que soñara cosas, se les concretaría. Eso me parece que es una mentira que decimos de la tele. No abandones tus sueños, vivir con tus sueños es mentira. Todos tenemos sueños y poco lo podemos lograr. O sea, el mismo sueño que tengo yo lo deben tener millones de personas, y me tocó a mí. Tiene que ver con la suerte. Y con la perseverancia también. Sí, digo, la capacidad del laburo, digo, una vez que te dieron la posibilidad, se me hubiesen dado la nota. Y yo me he hecho el vivo y mostrando la revistita. No, domingo no trabajo. No, estaba buscando la próxima nota. Claro. Entonces, así como construir la carrera. Pero cuando no tenés estudio, no tenés preparación, también tenés que estar como más atento y estar más focalizado en el trabajo. ¿A qué le atribuís tu éxito? A la perseverancia. Y tengo una personalidad que a la gente le gusta como hablo yo, porque soy como directo. ¿Sos obsesivo? ¿Soy obsesivo? No, no, no. ¿Digo, detallista? Detallista sí, con mi persona. Por ejemplo, yo ayer fui a la clínica de mi albergar, me interné, porque yo venía de vacaciones. ¿Estás haciéndolo de moria? Yo hace seis años que hago medicina ortomolecular. Entonces, bueno, fui. Igual, Línea, me haces cortito bien de qué se trata, porque hay muchísimas técnicas. Sí. Y la de moria, digo moria porque se la ve, funciona genial. Digo, en vos yo te veo siempre igual, así que... Sí, bueno, en realidad la medicina ortomolecular es una medicina que apunta a una salud personalizada. O sea, no te dan algo estándar. Te hace 40 análisis de sangre, entonces dice, ay, a Pamela qué le falta, zinc, le falta vitamina C. Entonces, a través de un sistema de quelación, que es un suero que te inyecta en el brazo, te ponen las vitaminas o lo que a vos te falte. Todo lo que necesitas. Los complementos. Claro, después te educa a comer, a no comer tanta harina, a no comer tanta azúcar, a nada. Y después tener una línea de conducta. A ver, yo no me drogo, no tomo alcohol, no tomo café, soy vegetariano, o sea... ¿Qué haces durante el día, Polina? Y trabajo, tengo cinco trabajos. ¿A qué hora soná tu despertada? Y lo que pasa es que yo tengo durante el año un ritmo al revés. Yo llego a mi casa después bailando a las una y media de la mañana. O sea, como y te veo vos hasta las cuatro y me levanto a las diez o a las once. Y ya me levanto, escribo en la página de paparazzi, arranco el día, hago un par de notas y así empiezo todo el día. Y trabajo sábado y domingo, que cuando no cortas un día es como raro. Pero trabajas todo el día y para cuándo el ocio, la recreación. Lo que pasa es que a mí, yo vengo acá y me parece que... O sea, yo siempre me cuento con tu marido, me dice, ¿sabes cuándo me voy a comer? Y nunca me voy a comer, porque nunca tenemos tiempo. Y bueno, pero vos te cuidás demasiado, te hacemos ravioles de salame. No, pero yo vengo y te he visitado acá y para mí no vengo a laburar. O sea, yo vengo los domingos a hacer mi programa y yo veo a las chicas y a ver a la gente. Que si no, no las vería, no iría a comer. O sea, yo voy a reemplazar... ¿No te podés organizar? Y decir, bueno, no sé, ¿te sentás a tomar un helado de vez en cuando? Sí. ¿Lo haces? Pero de pasada. Repito. Sí, por ejemplo, yo tengo mi grupo que es Nacha y Antonio y la Benedetto. Y por ahí hacemos grupete, una vez por mes se come. Y ahí charlamos, nos reímos y vamos a ver una obra de teatro. O sea, tampoco hay demasiado tiempo. Tengo que ir a ver a Nacha. Sí. Tengo que ir a ver a Nacha. Qué mujer increíble. Increíble. Igual me hice fana de Clotilde. Pero bueno, quiero ir a ver a Nacha, que está con Felipe Colomos en nuestra avanza y dicen que está genial. Conocer...